XHBT, XHBT y los hermanos Sevilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana y esto es Telereportaje edición 19.531 Entre protestas inauguró ayer el presidente Felipe Calderón, el distribuidor Vial Tascop, antes inauguró el puente Zapote 3 Las protestas en el evento del presidente fueron de alumnos del TEC de Macuspana, del padre de uno de los jóvenes asesinados en un retén de Jalpa que sorprendió al presidente al sacar una pancarta en el evento y de una familia que solicitó la liberación de un familiar preso En su gira Calderón también inauguró el cauce de alivio Sabanilla, reportó un avance del 81% en las obras del PIT con el que dijo se reducen los riesgos de inundación, particularmente de Villahermosa En el evento Andrés Lanier, quien apenas hace una semana se quejó por las migajas que Tabasco recibe de la federación agradeció al presidente Calderón la permanente solidaridad que ha tenido con los tabasqueños El Metap lamentó que las autoridades solo vengan a Tabasco a inaugurar obras que benefician a unos cuantos y perjudican a los más pobres al referirse a la gira que ayer realizó el presidente Aunque sin resolverse el conflicto, la dirección del tecnológico de Macuspana anunció la reanudación de clases en nueve sedes alternas Su titular, Enrique Bellicia, se dijo dispuesto a someterse a una auditoría federal Cunduacán, Jonuta y Tenosique registraron ayer a sus embajadoras para la Expo Tabasco 2012 Ni ilegales ni incorrectos fueron los bonos que se autoasignaron los magistrados del Tribunal Electoral del Estado dijo su presidente Isidro Asensio, justificó que aún en año no electoral tienen mucho trabajo que atender Isidro Asensio rechazó alguna violación a la ley por haber realizado sesiones privadas para la asignación de los bonos dijo no temerle a un juicio político o una auditoría al tribunal A revisión irá la propuesta del PAN de unir esfuerzos para solicitar juicio político contra los magistrados del tribunal manifestó la dirigencia estatal del PRD Es terrible que los magistrados del Tribunal Electoral de Tabasco se hayan autorizado bonos estratosféricos expresó el abanderado del PRD al gobierno, Arturo Núñez Revisar que se cumpla con la ley es lo que haría el diputado local del PRI, Humberto Villegas en caso de que se presente la solicitud de juicio político contra los magistrados del Tribunal Electoral de Tabasco por el bono que se autorizaron en 2007 y 2008 Al juicio político o hasta donde tenga que llegar se tiene que llevar el caso de los magistrados que se dieron un bono por su excelente desempeño porque es algo que no se puede dejar pasar sin que haya una sanción consideró la Coparmex Ruptura en puerta Humberto de los Santos Bertrulli estaría por renunciar a su militancia priista Iría en pos de una posición política en el actual proceso electoral local Y comenzó el cochinero en centro El aspirante a la candidatura a la alcaldía, José Manuel Cruz Castellanos denunció la compra de delegados rumbo a la convención para que elijan a Luis Felipe Graham José Manuel Cruz se reunió con el también aspirante Manuel Rodríguez Ambos no descartaron impugnar el proceso si siguen los errores Sin embargo, Cruz Castellanos ya se inscribió para participar por la candidatura a la alcaldía de centro por el PRD Manuel Rodríguez criticó además que ya lo intentaron disuadir para que decline y busque una diputación ante lo que insistió en que llegará hasta el final en el proceso Hacia la impugnación se dirige el proceso interno del PRI para la selección de candidatos a diputados por la serie de errores e irregularidades en la convocatoria Se quejó el aspirante al séptimo distrito, Carlos Mario Ramos Que el PRI de tomar a las mujeres como el desecho orgánico deje de tomar a las mujeres como el desecho orgánico y realmente le cede el 40% de las candidaturas a como lo marcan los estatutos pidió a la dirigencia la exdiputada suplente Blanquistela Pulido No habrá tiempo para que la nueva dirigencia del PRI evite la imposición de María Estela de la Fuente en la candidatura a la alcaldía de Huimanguillo aseguró el aspirante Luis Felipe Madrigal Siete con cuatro, una candidatura a diputado plurinominal buscará el dirigente estatal del Partido Verde, Patricio Bosch No hubo sorpresas, el Consejo Político Estatal del PRD nombró ayer como presidente sustituto a Roberto Romero y como secretario general a Darvin González tras las renuncias que presentaron Francisco Sánchez y Gerardo Gaudiano Freddy Martínez Colomé ya no buscará la diputación federal por el primer distrito por la coalición Movimiento Progresista ayer se inscribió en el PRD para buscar ser otra vez alcalde de Macuspana Por su parte el líder PRDista Roberto Romero viajará hoy o mañana al DF para conocer quién será su candidato en el primer distrito trascendió que podría ser Claudia Bojorges Enrique Peña Nieto protestó como candidato del P a la presidencia sostuvo que los mexicanos exigen un cambio real en el rumbo del país y dijo aún ya basta al mal gobierno El PAN consideró el colmo del cinismo los ofrecimientos de Peña Nieto Mientras tanto, el coordinador de campaña de Josefina Vázquez Mota, Roberto Gil Suárez reconoció que el semivacío del Estadio Azul durante el evento de toma de protesta de la candidata presidencial fue su culpa porque se tomaron malas decisiones Andrés Manuel López Obrador dijo que está a la espera de que le llegue la invitación para reunirse con el Papa, Benedicto XVI Y en plena veda electoral el virtual candidato de Nueva Alianza, Gabriel Cuadri llamó a votar por los candidatos de su partido Ahora vamos con los deportes Monterrey recibirá hoy al Morelia en los cuartos de la Conca Champions con ventaja de 3 goles a 1 Chivas del Guadalajara al defensor Sporting Uruguayo con la visión de elevar su punto el Grupo 7 de la Copa Libertadores mientras tanto en la Champions Inter Marsella y el Basel Bayern Múnich Philippe Cocu dirigirá al PSV Eindhoven tras el cese de su entrenador Fred Rutten Néstor Araujo defensa del Cruz Azul fue suspendido 3 partidos luego del cabezazo que propinó a Eric El Cubo Torres en el duelo en que la máquina sostuvo ante el Guadalajara el sábado pasado en la pretemporada de las Grandes Ligas el piloto venezolano Sigillén fue expulsado por discutir una decisión del Empire en que los Marlins perdieron 5-3 ante los Medias Rojas de Boston en 10 episodios los Mariners derrotaron 6-4 los Rangers Cardenales 5-4 a Bravos los Mets empataron a 7 carreras con los Tigers en 10 episodios mañana inicia la venta de boletos para el juego inaugural de Olmecas de Tabasco enfrentando a los Delfines de Ciudad del Carmen el Béisbol y el Softball quieren regresar a los Juegos Olímpicos se dio a conocer el día de ayer María Sharapova avanza a los octavos en Indian Wells y el boxedor puertorriqueño Juan Manuel Juanma López podría enfrentar una suspensión de un año por parte de la Organización Mundial de Boxeo tras llamar a apostador al árbitro Roberto Ramírez tras su derrota el sábado pasado frente al mexicano Orlando Salido TELERREPORTAJE el periódico del aire el primero con las últimas noticias buenos días Villahermosa buenos días Tabasco buenos días Chiapas buenos días Veracruz buenos días Campeche buenos días Yucatán buenos días México a todos chau a todos chau a todos chau a todos chau Gracias por ver el video.